Capítulo 525 Después de que le vendaron las heridas, Salvador apretó los dientes y se levantó, y miró a Marina con odio en los ojos. Sentía que había tenido un accidente de auto porque ella era hechicera. El conductor del camión parecía estar bien. Tuvo suerte de chocar con el auto de Salvador. De lo contrario, podría haber caído al precipicio. No se detuvieron durante mucho tiempo. Salvador se subió al otro auto y continuó con su viaje. Tenían que llegar a Puerto Blanco antes de que el cielo se oscureciera. Después no hubo más problemas. Al final, consiguieron llegar al destino justo antes de la puesta de sol. Después de llegar a Puerto Blanco, Marina le dijo a Tristán. Tristán, vamos a intercambiar nuestro contacto. Ya que me han rescatado hoy, debo expresarles mi gratitud. Tristán ascendió. Intercambiaron los contactos y Marina se marchó después. Encontraron un hotel para pasar la noche. Todos estaban cansados después de viajar por la carretera durante tanto tiempo. Con eso, Tristán y Jaime se dieron un baño rápido y se fueron a descansar. Sin embargo, poco después de que Tristán se acostara en su cama, recibió una llamada de Marina. Los invitamos a cenar en su casa, para agradecerles por haberle salvado la vida. Tristán quiso ir, ya que quería que el padre de Marina le dijera su fortuna. Estaba ansioso por conocer su futuro. Sin embargo, no se atrevía a tomar la decisión. Por lo tanto, fue a pedirle a Jaime su opinión. Jaime sabía lo que Tristán estaba pensando. Por lo tanto, aceptó. Al poco tiempo, un Rolls Royce se detuvo en la entrada del hotel y Jaime y Tristán fueron llevados a la residencia de Marina. La residencia de Marina era un complejo de patios antiguos que abarcaban una gran superficie. Su estilo de decoración era similar al de un antiguo palacio. Incluso un hombre rico como Tristán estaba asombrado por su diseño. Esto es demasiado lujoso. Parece un lugar donde vivió el antiguo rey. Tristán. Marina apareció de la nada y saludó a Tristán. Parecía feliz de ver Tristán. Sin embargo, no prestó atención a Jaime. Puerto pequeño. Tristán respondió con una sonrisa. Vamos. Mi padre los está esperando. Marina guió a Tristán y Jaime hacia el comedor. Dieron muchas vueltas para llegar ahí. Tristán y Jaime tardarían mucho tiempo en buscar el comedor si se dirigían ahí sin la guía de Marina. La mesa estaba llena de manjares variados y junto a ella esperaban bastantes sirvientes. En cuanto aquellos sirvientes vieron acercarse a Marina, la saludaron con respeto. Señorita Sandoval. ¿Dónde está mi padre? Por favor, infórmenle de que los invitados están aquí, ordenó Marina a los sirvientes. All right. Uno de los sirvientes avanzando de inmediato. Marina dio la bienvenida a Tristán con alegría y de alguna manera ignoró a Jaime. Tristán se sintió incómodo mientras miraba a Jaime con una expresión de disculpa. Jaime no parecía molestarse en absoluto. Se sentó en silencio junto a ellos, con rostro inexpresivo. Poco después, entró un anciano de cabello y barba blancos. Sus rasgos faciales se parecían en cierta manera a los de Marina. Era el padre de Marina, Danilo Sandoval. Tras ver a Danilo, Marina se precipitó hacia él, luego señaló a Tristán y presentó. Papá, este es Tristán Benítez, el estudiante del último año que me salvó la vida. Tristán y Jaime se quedaron atónitos un instante al ver a Danilo. A juzgar por su edad, era lo bastante mayor como para ser el abuelo de Marina. Danilo miró a Tristán y a Jaime, y luego dijo sonriendo. Gracias por salvar a mi hija. Preparó algunos platos sencillos. Espero que no les importen. Señor Sandoval, es usted muy amable. El señor Casas fue quien salvó a Marina, dijo Tristán con torpeza. No importa quién lo hizo, me gustaría darles las gracias a ambos. Por favor, tomen asiento. Danilo les pidió de forma cortés que tomaran asiento en la mesa.